Darth Vader fue condenado en una audiencia pública en Chile. El insólito juicio contra el villano de la saga de Star Wars tuvo lugar en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el marco de un ejercicio pedagógico por el Día de los Patrimonios. Como estudiante de Derecho creo que es súper importante que el Derecho y la Justicia en general sea algo que esté a la vista de todos, algo que todo el pueblo, la ciudadanía chilena pueda realmente conocer y creo que instancias como estas son sumamente importantes para que efectivamente esto se demuestre de la mejor forma posible. El tribunal tenía que resolver sobre una condena contra Vader a ser congelado a perpetuidad en Carbonita por haberle cortado la mano a su hijo Luke Skywalker, algo que ocurre en el episodio El Imperio Contraataca de la saga. La verdad es que estuvo muy entretenida, es impresionante que se haya dado el lujo de tanto estudiar como la película, haciendo todo antecedente y que lo hayan hecho de una manera también sencilla para los niños. Porque de hecho usaron un vocabulario que era formal, sí, pero tampoco era inentendible. Finalmente el tribunal rebajó la sentencia del acusado a 30 años de congelamiento en Carbonita y le prohibió acercarse a la víctima Luke por lo menos a tres planetas de distancia. El famoso villano fue además inhabilitado en forma absoluta y perpetua para el uso oscuro de la fuerza y de la espada láser. Gracias. 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 Gracias.